hola clipetes hoy tengo el sueño de cualquier gamer el odyssey arc un monitor de gaming de 55 pulgadas curvado de samsung que es tal que así sí sí un monitor de 55 pulgadas con súper curvatura una curvatura 1000r que por si no se ve perfectamente en la cámara os diré que es muy curvado para darnos una sensación más envolvente porque si bien en un televisor a lo mejor la curvatura puede que no tenga tanto sentido cuando estamos hablando de gaming sí que puede ser muy interesante el hecho de que el juego nos pueda envolver y no sólo en horizontal sino también en vertical la resolución es 2k cuenta con tecnología hdr 10 y además la tecnología de iluminación del panel es quantum mini led para así poder tener una iluminación más precisa otra de las cosas que más nos ha gustado es que es mate pero cuando digo que tiene un acabado anti brillos es que es anti brillos de verdad no muchas veces que dicen no es que es anti reflejos no sé qué no sé pues no este es mate pero mate y de hecho podéis notar que no estáis viendo ningún reflejo cuando aquí normalmente se ve reflejos en todos los lados y porque un monitor tan grande y no una tele bueno pues como os comentaba antes por la curvatura pero también por todo el software que integra dentro que va a hacer que sea pues radicalmente diferente de un televisor aunque por supuesto también cumple las funciones de televisor y de hecho de los televisores samsung hereda la caja de conexiones one connect que es esta caja que lo que hace es centralizar todas las conexiones que podemos colocar a nuestro monitor sólo hay un cable que va al monitor que sería este y el resto de los cables van cada uno al dispositivo correspondiente esta caja realmente la podríamos meter pues en cualquier sitio vamos que no tiene por qué estar aquí lo que pasa es que le hemos puesto aquí porque al final esto pues es la review del monitor no hemos hecho unboxing ahora os digo este monitor creo que cuesta más montarlo que una tele de 55 pulgadas bueno de hecho confirmo que cuesta más montarlo así que si os hacéis con un monitor de estas características por favor llevados un amigo a casa para que os ayude a montarlo veis además voy a levantar otra vez la caja de conexiones que tiene aquí una base todo esto es súper sólido sólido y muy pesado porque al final de lo que se trata es de que pueda mantener el peso de la pantalla que como os decía puede mantenerse en horizontal y en vertical y al contrario de lo que sucede con los televisores de samsung que cada vez son más finos y más extremadamente delgados aquí nos encontramos con un monitor que tiene su curvatura su anchura no es una cosa como una tele de tubo pero sin duda alguna no estamos hablando de una pantallita hiper mega delgada de hecho para que os hagáis una idea el monitor pesa 21 kilos y la peana pesa 20 kilos vamos que hablamos de un conjunto total de 41,5 kilos así que tenéis que tener en cuenta también donde vais a colocar esto porque como sea una mesa de estas un poco flu feliz pues a lo mejor no vale necesitáis una buena mesa grande para poder poner vuestro sistema todo ahí como muy bien pensado y os voy a dar unos cuantos datos claves sobre este monitor sobre la visualización y es que uno de los puntos más interesantes que tiene es que cuenta con 165 hercios de tasa de refresco y una respuesta de un milisegundo que hablando de un monitor de estas características y con este tamaño desde luego no está para nada mal por otro lado antes os comenté que tenía tecnología mini led esta tecnología es pues podríamos decir casi lo que más se puede parecer a lo led sin tener en cada pixel la iluminación el color y todo eso pero sí que tenemos muchísimos puntitos de iluminación en la parte de atrás con lo cual la iluminación es más precisa cuando necesitamos un oscuro lo tenemos cuando necesitamos mayor contraste lo tenemos también así que también está relacionado con el hecho de que pueda tener el hdr 10 plus que antes nos dice el plus o no el plus bueno el caso es que al final lo que tenemos es una serie de tecnologías que acompañan a nuestros juegos porque de lo que se trata es de que juguemos claro entre estas tecnologías de juego también nos encontramos con la de amd la md freezing premium pro que además es la super más con el admite más hdr y que además admite más brillo porque este monitor cuenta con 600 lúmenes de brillo el caso es que aquí nos encontramos sí con la máxima compatibilidad con la tecnología de amd pero no tenemos la de envidia es decir la gsync entendemos que al final pues a que se acaba pagando solo una licencia y no es que no pueda ser compatible o no podamos disfrutar de los juegos que tengan la tecnología de envidia pero no tiene la certificación así que certificación con md pero con envidia no y a lo mejor os estáis preguntando a qué distancia me tengo que poner para poder disfrutar de este monitor bueno pues para samsung la distancia óptima serían 80 centímetros que es que no te quedes así pegado en la pantalla pero que puedas disfrutar de ese envolvimiento de la curvatura de este odyssey arc pero además la pantalla también tiene su personalidad y de hecho podemos colocarla y podemos poner diferentes inclinaciones la podemos inclinar hacia arriba la podemos inclinar hacia abajo podemos subir el monitor un montón de hecho pero muchísimo y de hecho desde arriba podríamos inclinarlo hacia abajo que molaría porque a lo mejor podemos tener incluso otro monitor aquí debajo pero en esta posición también podemos ponerla en vertical lo colocamos en vertical y este es el modo cockpit si el modo en el que te da la sensación de que estás como metido en la historia por ejemplo pues si fuese de carreras o en cualquier otra cosa en la que haya un cockpit en este modo vertical además tiene una iluminación que se llama eclipse una iluminación lateral que podemos configurar para que quede fija en diferentes modos como por ejemplo este que es el arco iris o podemos hacer que esté sincronizada con nuestro juego y por cierto ahora acabo de poner el monitor con el brillo al máximo para que notéis un poco la diferencia porque antes estaba en el modo eco de ahorro y ahora lo acabo de poner en el modo tope de brillo venga y volvemos a colocar otra vez el monitor en posición horizontal porque da la sensación de que esto se nos va a caer encima que por cierto la iluminación eclipse también está cuando tenemos el monitor en esta posición pero digamos que no es tan 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 espectacular que tener la iluminación en los laterales pero tan interesante es lo que tiene el monitor en sí mismo como la interfaz el software que lo acompaña porque aquí nos encontramos con un monitor que es diríamos que prácticamente independiente de cualquier otro dispositivo de juego es decir que normalmente un monitor de gaming lo que hacemos es colocarlo con nuestro ordenador lo colocamos con nuestra consola y entonces lo utilizamos pero este monitor lo que tiene son diferentes perfiles de uso en la parte de la izquierda nos encontramos con el workspace el workspace es la posibilidad de conectar nuestro ordenador incluido samsung dex para poder trabajar ya sea windows mac o utilizar algún tipo de servicio web para poder conectarlo utilizando esos sistemas por ejemplo con windows lo que tenemos que hacer es descargarnos una aplicación gracias a esa aplicación podemos conectar los dos dispositivos un dispositivo con windows y el monitor inalámbricamente pero por supuesto también podemos conectarlo por cable adicionalmente tenemos esta parte que es la de juegos la de gaming en este caso estaríamos hablando de una interfaz que está personalizada para poder encontrar los juegos que más nos gusten ojo estos juegos para poder acceder a ellos tenemos que tener una suscripción la que sea al servicio que los proporciona vamos que no es que estén integrados directamente en la tele sino que luego nos tenemos que dar de alta por ejemplo yo ya tengo dado de alta xbox con lo cual ya he podido jugar al flight simulator tengo también esta serie de juegos podemos darnos de alta en envidia geforce now que ya sabéis que también tiene multitud de juegos tenemos también la posibilidad de estadía tan bueno corramos un tupido velo y vamos a ver otras cosas si bajamos por el menú no sólo nos encontramos con recomendaciones de juegos de diferentes servicios online sino que también tenemos la posibilidad de ver emisiones populares en tweets también tenemos vídeos de tendencia de gaming en youtube etcétera vamos que digamos que podríamos tener una experiencia personalizada también dependiendo de los servicios que nosotros utilicemos y si nos vamos a la última parte tenemos multimedia y aquí ya estaríamos hablando de tenemos una tele normal vamos tenemos una tele con todos los servicios de streaming de vídeo podemos acceder a netflix en vídeo disney platos vamos todos los servicios a los que podríamos acceder con un televisor samsung normal y corriente pero venga nos quedamos un poco más en la parte de gaming porque voy a echar una partidita con el flight simulator a ver cuántos segundos aguantó sin estrellar el avión para eso sincronizó un mando es compatible con diferentes mandos bluetooth yo he conectado este que es el de el de microsoft el controlador de xbox y lo que hago es meterme en el juego vamos como si estuviese jugando con la consola y ya podría comenzar a jugar gracias al cloud gaming estaríamos hablando de que sólo se descarga una mínima cantidad de información es decir que el juego completo no se descarga en este dispositivo de samsung ni muchísimo menos lo único que he hecho es que sí que he conectado al one connect un cable ethernet para así asegurarme de que voy a tener la máxima velocidad esto siempre es recomendable cuando estamos hablando de juegos en la nube porque al final pues para poder obtener el máximo rendimiento es lo mejor y bueno ya estaría ya estoy volando voy a sobrevolar las pirámides de guiza por cierto que no sé si visteis un vídeo que hicimos sobre diferentes accesorios para poder jugar al flight simulator súper chulo porque claro con eso se me daba muy bien pero es que aquí no hago una magia estrellar aviones te dicen un poquito a la derecha haces así y ya está y ya 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 el cataclismo mundial hay y ahora como lo levanto no veis es lo que pasa pero ya estrellarse con una pantalla tan envolvente es más inmersivo punto y aparte también es el sonido porque cuenta con seis altavoces cuatro altavoces en cada una de las esquinas que serían los de medios y agudos y dos sub buffers que estarían colocados en esta ubicación vale que lo suyo si queremos disfrutar de gaming así como con toda su inmersión es ponerse unos auriculares pero si queremos utilizarlo para poder ver por ejemplo pues esta serie la de la de miércoles que está muy chula pues lo suyo es ponerlo con los altavoces del propio monitor y la verdad es que se escucha muy bien y potente además del mando que es el que estoy manejando y que veis que tiene una célula solar para poder cargarse con la luz del sol aunque también tiene una conexión usb tipo c tenemos este otro dispositivo que es el arc day al también tiene la posibilidad de cargarse solarmente y en esa zona de ahí tenemos la conexión usb tipo c y que es este day al bueno pues el day al como su propio nombre indica pues es que tiene una rueda gigantesca que va a ser la que nos permita movernos en determinados menús aparte de los botones que integra por ejemplo si yo estoy viendo un contenido como éste me sale esta rueda donde puedo ir seleccionando las diferentes funciones o compatibilidades que quiero que haya en el modo multi view no sólo puedes tener una multi ventana con aplicaciones que puedas tener directamente en este monitor sino que también puedes ponerte la multi ventana con otros dispositivos que puedas tener externamente como por ejemplo tu teléfono móvil y es que con el modo multi view puedes aprovechar las 55 pulgadas para tener hasta cuatro pantallas bueno a lo mejor la peli del oeste nos la podíamos haber ahorrado pero si eres capaz de atender a cuatro cosas a la vez oye ole por ti pero además de todas las opciones que tenemos de juego en la nube de streaming multimedia etcétera antes os comentaba que también podemos conectar dispositivos mediante cable por ejemplo pues si somos el clásico jugador de gaming que lo que quiere es conectar su ordenador de gaming al monitor pues directamente lo podemos conectar mediante hdmi simplemente conectaríamos nuestro ordenador por cable para así poder jugar a nuestro juego favoritos toma 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 y ya estaría y aprovechando que estoy escondida y que no me pueden dar pues os contaré que el arc dial también tiene una función en la que podemos personalizar los diferentes parámetros de juego con una barra de juego que como veis se despliega para poder aumentar el tiempo de respuesta a poder cambiar la configuración de visualización la relación de pantalla y también la posibilidad de activar o desactivar la iluminación eclipse aparte de poder activar o desactivar también el vrr y el hdr esto en el momento en el que salimos se queda ahí como en un segundo plano para que en el momento en el que lo necesitemos podamos otra vez abrir la barra de juego mamata de aquí hablando mamata para finalizar ya sólo nos queda el precio agarraos fuerte a la silla porque este monitor odyssey arc de 55 pulgadas g9 de samsung cuesta 2.999 euros vale que si estamos hablando de un monitor pues simplemente para echarnos unas partiditas es muy caro pero si estamos hablando de monitores ya tirando a profesional y para poder montarnos un sistema de juego súper completo imaginaos lo que cuestan ya los dispositivos de juego profesionales para jugar al flight simulator que no va a costar el monitor al final vamos a necesitar bastante espacio para poder meter este monitor porque digamos que aunque podemos ver en la tele contenidos está pensado para ser un monitor de juegos y oye que a lo mejor tenéis una habitación cita y en vuestra casa o en algún sitio para poner vuestra sala de juegos y poder poneros esta pantalla con un asiento de coche así con una cosa así muy chula pues desde luego para simuladores puede merecer muchísimo la pena pero ya os digo que hay que tener el dinero y el espacio así que hasta aquí este monitor súper monitor diría yo de gaming nos vemos en el siguiente vídeo grama y